. Uite como que salen, llegan como perritos. Tranquilo, patroque. La historia yo me la sé. Nadie puede venir a hacer los cuentos. Lo único que a mí me duele es que yo sé cuál es la persona que usted vale. Yo sé lo que usted vale. Yo sé cómo usted es. Yo sé que en estos momentos, oiga, para que usted así yo lo conozco bien, porque usted no se siente bien en estos momentos, por lo que está pasando. No, boca atreta. Porque la gente sabe lo que es, boca atreta. ¿Qué es lo que? Esa gente no lo recoge en la calle, en pacanería, ni verde para, ni verde tigre. Venga, que yo estoy acá. Lo vamos a ayudar. Lo vengo a usted. Bueno, mi gente. Rochi RD da la cara y explica la situación de todo lo que pasó con Honguito Gua. Y muchos fanáticos han dicho de que el equipo de Rochi RD se desbarata en uno de sus mejores momentos. Y si ustedes pueden notar, Rochi RD no se nota de muy buen humor luego de que pasó todo esto y todas las cosas que han surgido en su contra. Que yo entiendo que esto no debió de llegar hasta ahí. Rochi y su live, explicando todo lo que sucedió. Y aparte de todo, colgó una foto junto a Honguito Gua en su cuenta de Instagram, dedicándole esta palabra. Rochi dijo en este post, Yo doy lo que recibo. Soy leal y no me viro. Gente que apreciaba mucho. Hoy en día no están conmigo. Le puse cositas y con cositas doblaron en el camino. Aquí todo el mundo se la pone. Este es el mundo de los vivos. Oigan esto, señores. Estas fueron unas palabras dedicadas para Honguito Gua que últimamente le hizo una tiradera. Yo entiendo que este dembow que Honguito lanzó fue una tiradera para Rochi y RD porque él dice Soy la para pero me quedé para Europa. Y ya no estoy filmado ni por cadena ni por ropa. Le voy a colocar un pedazo, señores, para que ustedes me digan en la caja de los comentarios para quién fue esta puya que Honguito tiró en la nueva canción que acabo de lanzar. Luego de esto de que Honguito lanza esta nueva canción Rochi RD reacciona y hace un live en su cuenta de Instagram aclarando todo lo sucedido que yo quiero que ustedes miren este video completamente para los que no entienden por qué Honguito Gua no viajó para Europa y cómo Rochi RD se siente en estos momentos. Miren el video completo y déjenme su opinión en la caja de los comentarios de todo lo que Rochi dijo relacionado con todo lo que se está rumorando en su contra y de su equipo de trabajo que se acabó de desbaratar en uno de sus mejores momentos cuando él sale de prisión y apenas inicia su nueva gira para Europa. Miren este video completo y díganme qué ustedes opinan de todo lo que Rochi dijo refiriéndose al caso de Honguito Gua. El juez lo que no se dobla cuenta toda la luz Usted sabe lo que no se dobla de verdad se me robaron todo ya vamos a salir al aire ¿Qué pasa? Nueva alcaldía viene ahora mi jefe Nueva alcaldía en el aire no llegué buen giro Wita como a que salen llegan como perritos chau, 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 chau naaaah tranquilo patrón que la historia yo me la sé nadie puede venir a hacer los cuentos a nosotros tiene entrevistas para Andialofokers tiene entrevistas para Andialofokers para que estén claros voy a dejar la cosa clara que me tienen en el aire a mí yo soy uno de los pioneros y me tienen en el aire patrón a través de mí hay gente que son artistas internacionales a través de mí y usted lo sabe me siento mal mi jefe porque usted sabe que yo recomendé y me hicieron quedar mal a la última hora pero en verdad usted sabe que usted recomendó buen corazón usted no lo perjudica a nadie yo estoy claro mi jefe lo único que a mí me duele que yo sé cuál es la persona que usted vale yo sé lo que usted vale yo sé cómo usted es yo sé yo sé que en estos momentos oiga para que usted así yo lo conozco bien que usted no se siente bien en estos momentos por lo que está pasando me entiende ahora lo quieren poner como el más malo mentira tú estás loco no 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 me llama con ellos curándose manejando patinete allí en europa y los tigres y yo curándose en ese fondo así mucha gente esa paloma volando